Hoy voy a hablar de esta cerveza que se llama Saison Dupont Esta es la cerveza emblema del estilo Saison Es un estilo belga que es bastante amplio En vez de ser algo bien estricto, es más que todo un concepto general Que abarca muchas variables Algo importante que tiene este estilo es que es bastante orientado a la expresión De la levadura, sobre todo pues en los sabores y en el aroma Pues usualmente es bastante frutal y con ciertos tonos a especias Pero que vienen como digo principalmente de la levadura Y pues en algunas ocasiones pues puede ser de las mismas especias De pronto se pueden añadir algún coriander pues o en algunas otras especias Y pues también se puede complementar pues con añadir lúpulo A este estilo Pero de nuevo digo pues que es más importante pues que todos estos sabores Vengan propios de la levadura Que es una levadura muy particular Porque básicamente así como contrario pues a como se hace pues en otras cervezas En las cervezas estilo Saison Estas levaduras usualmente fermentan bastante alto Ya o sea por ejemplo pues hay pues casos de home brewers Pero cerveceros caseros pues que dejan fermentar estas cervezas a 25 o 30 grados centígrados Por ejemplo En particular esta cerveza Saison tiene bastante Se fermenta a temperaturas muchísimo más altas Según Jeff Atwood Pues un autor de libros pues en este caso el libro del Secrets of Master Brewers O los secretos de los maestros cerveceros Él dice pues que cuando se fermenta esta cerveza inicialmente se inocula la levadura Cuando la temperatura está como a 25 grados centígrados inclusive que es alto Y se deja subir libremente la fermentación pues a 34 o 35 grados centígrados usualmente Pero pues no dejan subirlo más de 39 grados centígrados Pero pues estas temperaturas son bastante altas ¿no? O sea uno en una cerveza IPA pues o en este tipo de cervezas pues más limpias Pues usualmente eso es un sacrilegio, eso no se puede hacer Pues porque usualmente se generan sabores bastante fuertes Entonces bueno voy a abrir esta cerveza Se supone que tiene bastante espuma Como puedo ver si tiene bastante espuma Según Jeff Atwood Que fue pues entrevistó pues a la gente pues de Jason Dupont Él dice que esta cerveza solamente está hecha de Malta Pilsen Está bastante carbonatada Este estilo también es particularmente bastante carbonatado Como ven la espuma está bastante suave pues Es una espuma que pues se mantiene y es bastante suave Y además esta cerveza pues pues digamos que Tradicionalmente pues era hecha de forma muy rústica Puede ser el campo Sí, se hacían las fincas en 1700 pues Y se hacían en invierno y se servían en verano Esa es la historia pues detrás de estas cervezas Pues de pronto no hay mucha documentación Pues es lo que se supone que es Se hizo un Dupont comenzó realmente en una finca Pues fue primero en una finca pues más o menos en los años 1700 Pero pues solamente se formó como cervecería pues en el año 1844 Sí, fue afectada por la Segunda, por la Primera Guerra Mundial Pues los alemanes pues confiscaron todo el equipo Y para hacer municiones, en fin En 1920 pues se creó esta cerveza Se hizo un Dupont Pero pues digamos que después de la Segunda Guerra Mundial El estilo popular fue la Pilsen Y entonces pues esta cervecería tuvo que de cierta forma crearse una cerveza Pilsen Y sobrevivir pues durante bastante tiempo Y el estilo fue olvidado En fin Pero hoy en día es un estilo bastante conocido Pues sobre todo pues en Estados Unidos Lo hacen mucho las cervecerías Aunque hay muchas Las fallan en el estilo precisamente Porque no son tan arriesgados pues en hacer estas fermentaciones tan agresivas Solo los belgas en cierta forma son capaces pues de hacer este tipo de fermentaciones Pues que es donde dejan subir tanto estas levaduras Pero bueno, en fin Y como pueden ver digamos la retención de espuma es bastante alta Es bastante buena Pues se lleva hablando bastante tiempo aquí Miren todavía tiene espuma esta cerveza Bueno, otra cosa también a considerar de esta cerveza Es que la levadura propia de esta cerveza Pues es una mezcla de varias levaduras Pues son bien antiguas Pues se ha seguido manteniendo Pero esta levadura desde casi sus inicios White Labs y White Yeast Que son unos laboratorios de cervecería De cerveza, perdón De levadura Ofrecen supuestamente La levadura de esta cerveza Seizón Tupont Supuestamente es White Labs WLP565 White Yeast 37-24 Se supone pues que esas son las levaduras Pero pues yo creo que va a ser bien difícil Pues lograr los mismos resultados de esta cervecería Pues que es bastante particular Y otra cuestión que tiene particular esta cerveza Es que tiene una segunda fermentación en botella Con una levadura diferente Pero el acondicionamiento en botella Se hace de un lado Según la gente de Seizón Dupont Inoculan muy poca levadura Entonces la cerveza tiene muy poca levadura Se estresa bastante La levadura pues Produce una cantidad pues de sabores En la cerveza Y por entonces Al acondicionarla en botella Pues la única forma De poder hacer un buen acondicionamiento en botella Es hacerla de un lado Pues para poder que la levadura Tenga bastante superficie En la parte pues de arriba Y pueda reproducirse Y pueda pues hacer una buena Carbonatación Que también según Jeff Altworth Él dice pues que esta cerveza Se acondicionaba en botella Casi entre 6 y 8 semanas Pues antes de De que esté lista Pero bueno en fin Entonces pues voy a comenzar a A probar esta cerveza Vamos a ver como nos va Esta cerveza es la primera vez Que la pruebo He hecho bastantes Cervezas tipo Saison Es una de las Estilos que más me gusta Y pues he probado Cervezas de estilo americano Pues muy bien hechas Nunca he probado Pues esta como tal Que es el emblema Bueno la apariencia Como ven pues Es como habían visto inicialmente Tiene una espuma increíble Es un color como oscuro Y veo pues a que esta cerveza Pues la El proceso pues de hervido Pues es bastante Prolongado Pues es casi pues de Pues es de 90 minutos Pues pero Pero pues es Pues bastante vigoroso Ya Bueno en fin El aroma Si es muy intenso Siento pues bastante aroma Pues derivado de la levadura Si es relativamente cítrico También tiene como algunas especias Pero como que de cierta forma También huele como Ligeramente como a miel Usualmente las otras cervezas Que he probado El olor es El aroma es como Bien específico Este El aroma de esta cerveza Tiende a ser un poquito Más complejo Es bastante agradable Es delicioso Este aroma de esta cerveza Vamos a probarla Bueno El aroma de la cerveza Sugiere pues que es Un sabor bastante A especias Pero el sabor Realmente es como Relativamente neutro Pues tiene los sabores rústicos Propios de una Cerveza saison Tiene pues Como es bastante refrescante Tiene pues bastante Carbonatación Es como entre comillas Crujiente pues O sea cuando uno la toma La lengua pues En cierta forma Como se siente Todas las burbujas pues Interactuando pues En la lengua Es relativamente cítrica Pero Como más Orientado como A la cáscara de naranja Dudo pues Que esta cerveza Tenga especias De hecho Yel Falford Le preguntó pues A Entrevistó pues A El maestro cervecero De la cervecería Y pues el maestro Cervecero dijo Que no Que yo no usaba En especias Así que El sabor Pues Como tal De la cerveza Tiene que venir Pues de la misma La misma levadura Se siente amarga Y es bastante seca Yo creo que Las versiones De esta cerveza Que he hecho yo Son digamos Que más expresivas En cuanto a la levadura No sé si Este pronto La belga Seisón La levadura belga Seisón O la seisón belga Que he estado usando Pues es Pues también Yo actualmente Trato pues De fermentar Pues a temperaturas Bastante altas 25 Pero igual Pero igual se siente También como un poquitico La persona estaba diciendo Que la primera vez Que probé Esta cerveza Le olió Pues bastante Como a zorrillo Y eso Pues precisamente Ese es el problema Pues de Este tipo de Botellas Pues verdes Esta cerveza Tiene 6.5 De alcohol Bueno Es muy rica Pues tal vez El emblema Del estilo Me gusta mucho Pero Prefiero pues Otras Como otras versiones Pues un poquito Más expresivas En cuanto a la levadura No necesariamente Pues Pues como especias O con algo así Pero si me gusta más Que sea un poquito más Como La levadura Un poquito más Expresiva Y vuelvo a decir Que pensar que Esta levadura Es expresiva Pero no Los sabores No son tan Tan dominantes Pues Bueno Hay algo que hay que decir Que esta cerveza Según el Pues el autor Jeff Alford De ese libro Dice pues Que los adiciones De lúpulos Es Al 90 minutos Al inicio del hervor Y luego Al final del hervor Hay varias Interpretaciones De esta cerveza En un video anterior Había compartido Pues una cerveza Que hice yo Que se llama La Internacional Que es Fue una cerveza Concebida pues Por cerveceros caseros Y Por cerveceros profesionales En un grupo de Facebook Esta cerveza Tiene muchísimo lúpulo Pero el lúpulo Es usualmente De bajos alfácidos Agregados casi Al final del hervor Entonces A pesar de que Domina bastante El sabor de la cerveza Pues lo más Pero domina más En el sabor Es en el sabor De la levadura Entonces Sigue estando Esa cerveza Pues del estilo Seizón Pero pues Según pues La tradición Pues es que El lúpulo No debería Pues sobrepasar Las Pues el sabor De la levadura Lo que más me ha gustado De esta cerveza Es el aroma Es muy rico Muy rico Ese aroma Muy agradable Y complementa Mucho Pues Tragar Pues la cerveza Pues Al tragar Uno El olor Y el sentido Del gusto Interactúan Pues Entonces Es algo Bastante positivo Pues que le dio A esta cerveza Tal vez de pronto Como últimas notas Se puede decir Pues yo estaba Hablando ahorita Pues que Usualmente Pues la La maceración De esta cerveza Pues se puede Se podría decir Pues que Se puede hacer En un solo reposo Pero los belgas Prefieren Usar Pues un reposo De ácido Felúrico Que consiste Pues en Macerar A 45 grados Centígrados Por unos 10 O 15 minutos Para favorecer El sabor Como especiado Especiado De la levadura Pues que es Como se denomina Pues los fenoles De la levadura Pero pues Luego Se sube Pues el Esta Temperatura De maceración A una Más o menos Entre unos 63 65 grados Centígrados Para favorecer La beta Milasa Y pues Tener un mosto Más fermentable O sea Pues En cierta forma Pues para que La cerveza Se seque Bastante Y pues El cuerpo Pues no Se adelgace Un poco Más Aunque pues Si uno va a agregar Bretanomaices O otra Bacteria Pues para Cidificar la cerveza Conviene En cierta forma Pues Macerar Un poco Más alto Sí Para Pues En cierta forma Pues para Al pronto Inclusivo En los 70 Grados Centígrados Para Obtener Inclusiva Más azúcares No fermentables Para pues Que sirvan Pues de Alimentación Para los Bretanomaices Y pues Se logren Pues ahora Aún más Complejos Pues sí No más Tal vez con esto Concluyo el video Yo voy a seguir Disfrutando esta cerveza Ya me queda Un poquito más Solamente un poco No solamente 330 mililitros Pero bueno Aquí lo seguiré Disfrutando Amigos Muchas gracias Por ver Todos mis videos Espero que Este Ayudándolos Pues en Pues en sus Proyectos Pues de cerveza Entonces salud